Si quieres vernos en YouTube, grítalo, a mi nadie me va a robar la comunión Búscanos como Eddie Rivera Candelita TV Dios me los bendiga, Dios me los guarde a toda nuestra gente linda en esta ocasión que nos siguen en nuestro canal de YouTube Lo prometido es deuda Después de tanto tiempo usted le espera de poder nosotros ejercer estos podcasts Totalmente distintos a lo que usted está acostumbrado a ver en mi canal de YouTube, en mis redes Donde hay tanto material que tenemos Y llevamos, llevo años esperando para hacer esto Y sé que va a ser una bendición, pero todo al tiempo de Dios es perfecto Y me gozo por poder presentar este podcast en esta ocasión Este podcast lleva el título Después de la liberación, ¿qué? Todos entendemos, ¿verdad? Y vemos cuando las vidas son libres, son restauradas, son sanas Dios los levanta, los bendice, los salva Pero se quedan ahí para muchas personas Y mucha gente se pregunta, ¿verdad que hay ese muchacho o esa muchacha? Que yo vi que fue libre, que era mi amiga, era mi amigo y estaba bien atormentado Después de la liberación, ¿qué es lo que ocurre? Bueno pues, hay tantas maneras de poder expresarlo Y enseñarlo, que nos aconseja la palabra de Dios Y así en medio de esta naturaleza Decidimos grabar este podcast titulado Después de la liberación, ¿qué? Y tengo conmigo que ya en mi momento se va a presentar A un joven de la casa Y quiero aprovechar para dirigirme a todos mis seguidores Recomiende este contenido A una persona, algún joven, alguna vida Que usted sepa que le ha mensajeado, le ha llamado En estos últimos meses le ha dicho algo Y usted ha levantado una bandera como que de alerta Porque se enteró de que ese mejor amigo o esa amiga O esa persona te informó que está deprimida Que el ángel de la muerte está detrás de esa persona Que está en la calle Y no sabe cómo dejar la calle No sabe cómo salirse del mundo Y te ha confesado que hay algo que lo está molestando Hay algo espiritual Demonios, malicias, algo lo está zarandeando Y este testimonio va a ser de bendición Para ese joven O para esa vida que necesita escuchar Ya que entendemos que también este evangelio Debe ser predicado o llevado por testimonio Y hago este antesala Ya que es mi primer podcast Dando esta charla con Sebastián En este caso que tengo acá Tengo muchos casos en mi iglesia Pero cientos de casos Y muchas personas se me han acercado Dándome la idea Y ya yo tenía la idea Y siempre quise hacerlo Pero quería esperar un poquito de tiempo Para que esas vidas que han sido libres Y Dios sigue trabajando con ellos Pues echen más raíces Se puedan levantar de forma correcta No sea que tristemente entrevistamos a alguien Y luego la entrevista se aparte O nos enteremos que cayó otra vez En esas cadenas, esas ataduras Y por eso como pastor Que esto es una obra que está empezando De tres años Pues me viene bien Esperar este tiempo Y a todo el que me oye Mucha gente Guarda en su memoria O anota El día De su encuentro con Jesús Y más en tu caso Que fuiste el libre bien fuerte Y lo anota En su libreta En una agenda En el teléfono ¿Cuánto llevas? O qué fecha fue Si te acuerdas Exacta Que llegaste aquí a Tabernáculo En el pideguero ese día Y Dios rompió tus cadenas Y comenzó a tratar contigo Ese día fue un miércoles 11 de enero Del 20-23 Y mi mente no me es infiel O sea que ya mi mito Se cumple otro año más De esa experiencia Sí señor Que tuviste con el señor Yo no te conocía Llegaste aquí a nuestra casa Llegaste a nuestra casa ¿Cómo llegaste a la iglesia? ¿A quién te invitó? Yo llegué aquí a través de mi tío Que es casi mi padre Cuando estaba pasando el proceso Él se entera Y decide traerme aquí Sabiendo que Dios Puede tratar conmigo ¿Qué edad tienes ahora? Tengo 19 años O sea que cuando llegaste aquí Tenías 17 para 18 Sí señor Sí Jovencito ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Alguna vez le serviste al señor? Fui criado en el evangelio Desde pequeño Al frente de mi casa Había una iglesia Este Desde pequeño fui criado Al transcurso Del pasar del tiempo Me aparté Ok ¿Cuánto tuviste apartado? Tuve apartado Como Tres años Podemos ponerle cuatro Ya che Y Verá Yo que soy pastor Y sé Después de que te hablo de la historia Quiere decir que Te pasó como a mí O sea Tres años fueron más que suficiente Para que el diablo te destruyera Y por poco Por poco cumple su Su misión Recuerdo ese día Que llegaste Que Dios me usa en ciencia El video Lo vamos a poner Aquí también Mientras Él Habla Para que usted vea Cómo Fue esa experiencia Y cómo Dios le habló Sin yo conocerlo Y le habló exactamente Yo recuerdo ese día Como hoy Yo veía Balas con tu nombre Yo veía El ángel de la muerte Detrás de ti Y cuando yo dije De parte de Dios Veo al ángel de la muerte Detrás de ti Comenzaste a llorar Comenzaste a temblar Y comenzaste a ser libre Antes de tocar ese punto En esos tres años Que estuviste apartado ¿Cuáles eran Las cadenas Que te ataban O los demonios Que te tenían perturbado? Mira Este Obviamente No profundizar mucho Pero uno de ellos Era Este La calle Me 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 Nunca 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 Llegué a tocar Lo que fueron Las drogas No No sé Lo que es No sé Lo que es Beber No sé Lo que es Fumar Siempre Tuve ese temor Al señor Incluso Si me ven No tengo Tatuaje Nunca Me hice pantalla Por el temor A Dios Siempre Tuve ese presente Pero me encantaba Más Lo que era La alma ¿Llegaste a tener Almas? Si No llegué A tener De mi poder Pero llegué A tener Mis manos Y De gente Que yo conocía Ok Que la guardaba La tenía Este Y como entonces Si no consumías drogas Y te gustaba la calle Como es que Dios Te habla a ti De que te estaba Librando Del ángel de la muerte De que Dios Te estaba Librando En ese entonces O que era Lo que había Pasado en tu vida Por que Dios Te habla así Cuando llegaste aquí Eso fue A través De las redes sociales Yo conozco Una Una persona En las redes sociales La persona me dice Que ella Era Era soltera ¿Verdad? Ajá Y yo me Me involucro Con la persona Y resultó ser Que ella tenía Pareja O sea Que era más Cuando Por falda Por falda Y eso pasa mucho Eso pasa mucho Y las redes sociales Son bien peligrosas Bien tristes Bien tristes Bien peligrosas Que Yo No No es mi entrevista A mí ¿Verdad? Pero Próximamente Arrancando estos Podcast De testimonios Después de la liberación ¿Qué? Yo Pues Tengo un caso Particular A mí pues Sí Estuve en la calle Y yo sí Pues No Me Me atormentó fuerte El alcohol Y Y las drogas Pero Estaba bien metido Con gente Que Que bregaba En la calle Y Dios me libró De esas muchas veces Pero Me libró también De De amenazas de muerte Tiroteo De accidentes Y de tiroteo En En dos ocasiones Y las dos Eran por Por falda Lo mismo No Que no Que soy soltera Una fe En una discoteca Una fe En una discoteca Y Y Murieron gente A los míos No voy a pronunciar Mucho eso Pero Porque eso Va para mi testimonio Pero Lo comparto Porque sé Lo que estás hablando Y Y es bien fuerte Cuando jóvenes Que nos están Escuchando Nos están viendo No caigan en esa trampa No caigan en esa En esa cuestión De redes sociales Que es peligroso Negativo Eso es Una mentira De sataná y sus demonios Una estrategia Que usa Para acabar Con tu vida E incluso Con los que te rodean Porque también Se ven involucrados Los que te rodean Te pregunto Esa 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 persona Que tristemente No mencionamos Su nombre Lleñada por ética Saliste con esa persona Aparte de las redes O fue red de nada más Fue red de nada más Y se enteró La persona Que estaba con ella Exacto Y Y que Y cómo empezó Entonces la amenaza La amenaza empezó La persona Su Su pareja Me escribe A través de Messenger En ese entonces Y Me enviaste un video Para hacer el cuento Corto largo Me envió un video De De lo que se conoce Por ahí como un AK-47 Y me dice Te envió un video De un rifle De un rifle De un rifle Amenazándome O de dejar de hablar O tú y tu familia Que se dé una pena Van a pagar las consecuencias Me enviaron fotos De donde yo me encontraba Y incluso De muchos De mis familiares O sea Te tenían ya Velado Ceteado Como dicen por ahí Te tenían velado Este Y Y hoy en día La gente está bien mala Ya no simplemente Matan por ahí Por simplemente Por puntos de droga Sino que aún Hemos visto casos En Puerto Rico Gente que Le sacan el dedo mal O un pleito De carro a carro Y Y Se desató un tiroteo Y cuando dan a la luz El problema Es por Por un problema Porque la gente Ahí está por ahí Con una ida brava Son cadenas Son demonios Que andan Atormentando a mucha gente Ok Eh Llegaste a la iglesia Por miedo O por necesidad Por necesidad Y a la misma vez Yo no quería venir Bien sinceramente Los que estaban En ese momento En mi casa Cuando se enteró Mi familia Yo no quería ir Porque Mira como trabaja El enemigo Por eso es necesario E importante Aprender A A no hacerle caso A la voz del enemigo Yo decía Que en la iglesia Me iban a cazar más rápido Que en la iglesia Me iban a matar más rápido Con tal Eso es lo que quería En el mío Con tal De que yo no llegara A la iglesia Yo en mi casa Llorando en la sala Con mi tío Mi abuelo Mi mamá Yo le decía Yo no puedo ir para allá Porque ya me van a matar Más rápido Por las cámaras Y todo Y eso es lo que Estaban poniendo En mi mente Para que yo no llegara aquí Yo llego Porque mi tío Me dice Tienes que ir Porque Cristo Es la única solución Para tu vida Mi tío Recién convertido ¿Ellos saben De la amenaza? Se enteraron Es que así pasa Gente que Tú como tú Quería en el evangelio Apartado ¿Cuántos jóvenes Están ahí así? Que nos ven En este video En este podcast Gente que Gente que le sirve al señor Gente que Que hasta era un ministro O cantaban en una iglesia Y hoy No 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 entienden El por qué Se le hace tan difícil Volver a levantarse Y Y Servir a Jesús Desde ese día ¿Qué tú sentiste Cuando Entonces No querías pasar Y cómo Pasaste al altar Entonces ¿Cómo fue eso? Porque Tengo el conocimiento Fui criado del evangelio Y ya Ya uno puede sentir Cuando Dios Está trabajando Cuando ya no hay hombre No hay emoción Sino que ya es Dios Directamente con tu corazón Yo Jompié a sentir Que mi pecho se apretaba Pastor Y Jompié Yo era en la silla Atrás Y yo dije Yo no puedo más nada Y ya A la quinta A ver como uno dice Ya no fue el tío mío Que me dijo Pasa Ya era Dios Personalmente Llamándome al altar Tuve que pasar Directamente Y ahí fue que Pasó lo que pasó ¿Qué tú crees Que hubiera pasado Si tú no hubieras dado Esa oportunidad A Jesús Ese día Que estaba tocando Tu corazón ¿Tú crees Que tú eras vivo? Siete pies bajo diez Estuve ahora mismo Cristo llegó a tiempo Cristo llegó a tiempo ¿Qué sentiste Que Que se Que se rompió En ese altar Cuando Volviste una vez más Estar a Jesús Como Salvador Yo no recuerdo Muy bien Son tantas personas Que le hablo De parte de Dios Pero ¿Qué fue lo que Dios Te dijo proféticamente Hablando Porque no fui yo Fue el Señor Esa noche Mi mamá también Está llorando Y usted le dice A mi mamá Déjalo Déjalo que llore Que así fui libre Así fui libre yo Llorando en un altar Abujecido Con ganas de matarme Pero Cristo llegó Usted Este Se aparta Un momento Se retrocede Y vuelve Y ahí me pone las manos Rompe la lengua Y me dice Porque El ángel de la muerte Retrocede hoy Este Eres un buen muchacho Te sentía odio Pero De esa lista Te saco yo Yo te libro De la muerte Y me acuerdo Que cuando Dios me tocó Que caí En liberación Usted dijo Bien claramente Una madre Que no va a ver Un hijo Llorando en una tumba Una madre Que va a ver Un hijo Predicando la palabra De Dios Yo dije eso así No me acordaba Una madre Menos Que no va a ver Un hijo en una tumba Sino una madre Más Que va a ver A un hijo Predicando la palabra De Dios Eso es así Que tremendo Así que Esos jóvenes Que nos escuchan Que están ahí No permitan Que tu madre Como tú quieres Ver a tu madre Llorando frente A una tumba O como tú quieres Que tu mamá esté Llorando frente A una tumba O llorando de alegría Porque está viendo Echar para adelante Con una familia buena Haciendo las cosas Del Señor Porque solamente Cristo Es el que da Esa salvación Y esa liberación Que necesita Nuestra alma Desde esa noche ¿Cómo te sentiste Después? Me acuerdo Que antes de llegar A la iglesia Llevaba tres noches O dos noches Sin poder dormir Desvelado Mirando por la ventana De una perce Y lo más Que me encantó Fue cuando salí De esa noche Que salí Con paz Tranquilidad Sin ninguna perce Y lo primero Que hice Cuando me monté En el carro De mi mamá Borré aplicaciones De música Borré todo Con tal De seguir En esa paz Si de alejarte De todo Lo que te puede hacer Caer Hay gente Que no hace eso Y es necesario Hay gente Que se convierte Y sabemos Que el que cambia Es Dios Porque yo Nunca como pastor Nunca te he dicho Sebastián Mira He impuesto una carga Si no que dejo Que Dios sea El que transforme La vida del hombre Pero hay gente Hay gente Que se convierte Realmente Pero sigue En ese mundo De tentaciones Y tienen que entender Tienen que entender Que uno se convierte A Cristo Uno tiene que poner De nuestra De nuestra parte Para Para no caer En esas tentaciones Hay gente Que quiere agradar A Dios Que quiere echar Pero no se No se desvinculan No rompen Esas relaciones Que son Equivocadas Que te hacen caer Cada vez más En la trampa De Satanás Y la tentación Este testimonio Abunda mucho ¿Verdad? Y esto es como La premier De mi podcast Y después De la liberación Que Vamos a hablar Un poquito ahora Antes de cerrar Esta entrevista Para darle El toque De este podcast En el tema Después De la liberación Que ¿Qué ha sucedido? ¿Qué Cristo ha hecho contigo Después de la liberación? Muchas cosas Pastor ¿Como cuáles? El carácter Se ha ido moldeando El carácter Se ha ido moldeando Ya Lo que antes Me llamaba la atención Ya no me llama la atención Este Tener experiencias Con el Señor Más 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 Profundamente Siempre y cuando Verdad La búsqueda Que la persona tenga La disposición Y Muchas cosas Que Que yo me he dicho Mi forma de hablar Aún mi forma de vestir Mi Mi forma de expresarme Hacia otras personas El respeto Muchas cosas O sea que ¿Tú crees que eso es veraz Cuando uno dice Que cuando uno viene a Cristo Nueva criatura es? Sí señor Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Pero no se queda ahí Después de la liberación ¿Tienes esposa? Sí ¿Cómo se llama? Yuley Casalga de ti Dile algo Yuley Dile algo Es la mejor esposa Es la mejor esposa Y que al tiempo de Dios Todo es bueno Tremenda esposa Que Dios me entregó Tremendo Eso es Bueno Eh Que bendición Que algún día También Ella está en la lista mía Para entrevistarla Ella tiene un testimonio tremendo Poderoso Eh Le voy a dar un adelanto La esposa de este caballero Una hija de la casa Que llegó primero que él A la casa Llega más tiempo que él En la iglesia con nosotros Y Dios la libertó a ella De lesbianismo De la calle De muchas cosas La libertó de lesbianismo Y le entregó Un varón Del señor Y está esta embarazada Y próximamente ¿Cuándo es que va a dar a luz? Febrero 20 ¿Cómo se va a llamar? ¿No tiene nombre? No tenemos ¿Cómo se llama? Se va a llamar Jacob Caleb Jacob Caleb Mira Después de la liberación Un bebé viene en camino Después de la liberación Hay salvación Después de la liberación ¿Qué? Hay una familia Que Dios puede restaurar Puede unificar Puede bendecir Eso es así Y Te felicito Dale pa'lante Y Para cerrar Esta pequeña charla Esta pequeña entrevista Aquí con Candelita En este podcast Mirando la cámara ¿Qué tienes que decirle A esos jóvenes Que Están por ahí Perdiendo el tiempo Que tienen ese vacío Y que están destruidos Y que el ángel de la muerte También los está persiguiendo a ellos Porque la Biblia claramente dice Sebastián Que La paga del pecado Es muerte Es muerte Y Que Jesús vino a dar vida Y para que la tengamos en abundancia Así que dímeles unas palabras Para despedirnos A esos jóvenes que están Entre la espada y la pared Como tú estabas Reflejate como si fueras tú Sí señor Mi consejo A toda esta juventud Que me estará viendo Me está viendo en este momento Que no se dejen engañar Por lo que ofrece este mundo Cosas momentáneas Cosas pasajeras Porque La palabra dice Mis pasos doy Dijo Jesús Mis pasos dejo No como la da el mundo La doy yo La paz que da el mundo Es momentánea Pero solamente en Cristo Hay paz En abundancia Y eterna Tremendas palabras Tremendas palabras Un aplauso mi gente Un aplauso Que tengo ahí gente Atrás de bastidores Un aplauso En esta época Ahí está el equipo de trabajo Ahí Amén Que siempre están Dando la milla Bueno Esperen más de estos contenidos Esto es algo Verdad Breve Para arrancar Porque si no No arrancamos Con esto Que tanta gente Lo está esperando Tengo O sea Tengo cientos de personas Que se van a sentar Aquí conmigo En mi canal En diferentes áreas De la finca En mi canal también Hasta en el altar De la iglesia O sea que yo tengo Muchos stages Para hacer las grabaciones Y poder subirla en estreno En mi canal de YouTube Exclusivamente En mi canal de YouTube Suscríbase Active la campanita Y si este Testimonio breve Te fue de bendición Joven Déjanos tu comentario Déjanos tu petición Que siempre tenemos Un equipo de trabajo Que están orando Por todos ustedes Y denle like A este video Porque dándole like A este video Usted está apoyando En este contenido Para que nosotros Digamos Mira El trabajo Está funcionando La gente está respaldando Y vamos a seguir Haciendo contenido También Aprovecho la oportunidad Que también Viene Hablando de podcast Viene el podcast De mi familia Con mi esposa Mis hijos Estamos Tratando de coordinarlo bien Por las clases De las nenas Y eso Y por el tiempo Pero ya Vamos también A trabajar El podcast Se va a llamar El podcast Candelita Family El podcast Y están llegando Por ahí vienen De camino Cámaras nuevas También Así que viene Un tiempo Bien bonito Bien poderoso Para mi canal de YouTube Para todos ustedes Para que se lo puedan disfrutar Y lo que usted Está esperando Mi testimonio Que ahí Van a ser varios episodios Vamos a traer A mi mamá Vamos a traer A ver si Que pueda hablar De Como una madre Cuando Cuando llora Por un hijo Y ese sí Que ahí vamos a llorar Y eso es Mire La profundidad Para que usted Se motive Y si usted Tiene una palabra De parte de Dios Si lo hizo con él Lo hizo conmigo Lo puede hacer contigo Les amamos Dios me los bendiga Y nunca te olvides Que la gloria Es del Señor Bendiciones